¡Vamos! 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 ¡Viene Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya estén! ¡Ya estén! ¡Dos, dos! ¡Al un! ¡Marc! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Ojo Marc! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡ Álvaro! ¡Álvaro! ¡No más flecha! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vale, bien! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Entra! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tres goles en una acción de córner, en una falta en la que la barrera se abre, en un penalti incomprensible. Sabíamos el potencial de la hoyería, pero creo que el equipo está entrenando muy bien. Llevamos semanas entrenando muy bien y aquí todos los equipos van a sufrir. El equipo ha dado la cara de principio a fin. En la última acción hemos podido ganar el partido. Damos el empate como bueno. El partido ha sido muy complicado. Desde el minuto uno prácticamente ellos nos han metido el primero. Hemos ido siempre a remolque. Aun así el equipo lo ha intentado. Hemos conseguido remontar un 3-4. Ha sido un partido un poco loco. Yo creo que es un punto importante fuera de casa, en un campo muy complicado, que aquí es difícil ganar. Y bueno, contento por el partido. Luego pues los goles, afortunadamente hoy me ha tocado hacerlos a mí. Pero al final lo importante es que el equipo no ha perdido. Sigue sumando un punto. Está ahí arriba. Quiere competir contra los mejores. Y eso es con lo que me quedo. Bueno, pues pienso que ha sido un partido muy vistoso de cara a los espectadores. Han añadido 8 gols. Imagina la locura. Creo que la primera parte no ha estat a la altura del que tocava el partido. Es decir, venir así a la fonte contra un contrari que complica molt los jugadores a valor parado, según las acciones, las dimensiones del terreno de jugos reducidos. Y de hecho, no hemos jugado en lo que portábamos entrenando toda la semana. Así que el deber es que la fauna, pues bueno, se ha creado por delante. Yo creo que, fruit de falta de concentración, porque en el segundo 50, que aún no se había cumplido el primer minuto, ya no ha venido perdiendo. Lo que pasa es que, pues bueno, el equipo ha confiado en las sus posibilidades. Y la segunda parte, yo creo que ha estado más enfocada en lo que decía la lectura del partido. Creo que hemos estado mejor. Hemos empatado, nos hemos avanzado en el marcador faltando 10 minutos. González creo que ya han tenido un parado por sentenciar. Y al contrario, pues bueno, ha venido el empat y en la última jornada, en la última jugada de partido, incluso haber podido ganar la fonte. Bueno, es un camp difícil y al final, pues bueno, dins de conforme se ha transcurrido el partido, al final, pues donamos por el empat, porque la fonte es un camp muy difícil y ya pensaría en la semana que viene el partido de cara a venir ganando.